que lo que mi gente yo yo te vi la para tuya que lo que el vídeo de hoy le voy a hablar de clético un rapero que se ha metido en la boca de todo el mundo ustedes saben que cuando alguien habla de alofoque o habla de roche o habla de esos tigres que tienen su su fuerza en el género siempre van a venir y se van a ir en contra de esa persona el esclético yo estaba viendo un live de él y roche rd y en el live él le apagó la movie a roche hasta el punto que en un momento roche dice hay se me está yendo el internet y el internet durísimo y el diga son el esclético parece que se puso a decir que la mayoría de los artistas de república dominicana ninguno son orgánicos y se pusieron a atacarlo por ahí que si yo quien él dijo que bullying que roche y que el alfa y yo creo que hasta el mismo el dijo el mismo alofoque y si ustedes saben yo hice un vídeo sobre alofoque cuando rompió el récord que yo dije que ahí estaban los robos activado por pila y en todos los vídeos que él hace él activa los robots es porque él no quiere que la competencia diga que se vea cerca él son en el live él está diciendo a roche que ellos toditos son malos y roche dice sí que roche hasta lo admitió roche dijo sí pero de todo lo malo el más bueno soy yo entonces clético le dice sí pero tú como quiera eres malo como quiera tú vive apoyando y comprando view pero no diga que comprando diga que que pagan en youtube para que youtube le coloque los vídeos no es los robots y los robots es que yo ponen view en el vídeo de más que yo no cobran por eso ni nada so roche se la pasa diciendo o roche y dijo una vez yo no sé con quién era que estaba hablando por 8 y de una vez y que 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 el que crea de que que de compra view y que qué robots es que ese lo que un hater que si yo quiero que no saben de lo que están hablando pero como ustedes saben que la mayoría de estos tigres son unos habladores que no le creo a ninguno como dice como dice el profesor no creo ni en la media roche y se vio medio pendejo ahí como se ha visto pila de veces y que no que el que compra view y o el que yo soy orgánico bueno en el live el esclético vino y le apagó la movie hasta el punto que roche admitió si yo soy de lo malo pero de lo malo yo soy el más bueno como diciendo si yo compro mi view yo activo los robots pero de todo lo que activan los robots es el más duro soy yo como que el que menos lo hace todos sabemos qué activan los robots es porque hay veces como supone albertico albertico hizo un vídeo una canción ahí porque se fue independiente y el vídeo tenía como 47 mil view y el vídeo se metió en tendencia eso me dice a mí que soy orgánico pero cómo va a ser que el alfa se mete en casi un millón de view en un día y dije que no ten tendencia a mí me van a venir con esa eso es activan los robots es para que la gente crea diga que hay mucho view que se dio quien y para que todo el mundo comienza a hablar y ahí la gente comienzan a meterse de una vez sólo estaba viendo a los foques y a los foques parece que no le gustó lo que dijo es clético y se puso a decir por ahí en tal es clético y tú sabes como a los foques que un fariseo de eso de lo más duro es un tigre un demagogo de lo más rata que yo he visto en mi vida show siempre quiere acabar la gente al que está diciendo la verdad fue que lo quiera acabar ese tipo tan rata que yo dedicada que necesitamos esa gente que usan gil en la boca para que vengan para acá eso lo que los bailarines de la 42 que usan gil en la boca para traerlo para acá para la para miami que se dio quien pero y esa ratería ratería loco quien quiere ver que esa gente nos representen a nosotros los dominicanos allá en en miami tú estás loco son para que ustedes vean lo estúpido que ese tipo yo como le iba diciendo dice a los foques o que un tal esclético que él cuando potea en instagram ahí tuve que se le meten tres mil comentarios pero que ustedes esos comentarios es una página de telegram que él tiene y él le dice esa gente que vayan para allá y por eso es que él se llega a 33 mil porque él no tiene fanáticos entonces yo me pregunto de más foque a los focaccia pero cuando tú haces tu live tú tú manda a la gente de instagram a la gente de whatsapp a la gente de aquí a la gente tú manda a todo el mundo a que se mete en tu vídeo y que hay que compartan tus vídeos o cuál es tu maldita además porque otro haga lo haga así eso es tú pide tuya mi hermano es más que ni mi hermano buena rata porque aunque yo no lo considero nunca lo consideraré lo consideraría un hermano por lo demagogo y lo malicioso que usted son y el nabil ese también que siempre una maldita risa que que maldita risa que hace lambonazo se le mete son el esclético que me metí en un vídeo de él porque yo le voy a admitir yo no sabía quién era ese loco ahora me di cuenta que es como un rapero slash trapero que que le monta la pura los raperos y es como el orgánico no se mete en tanto vio aunque tiene vídeo de millones de view por él como el orgánico no se mete en tanto vio todavía en un roche y que quizás se mete en 300 mil view o para también para decirle como de la vaina de los robots eso antes de ayer viene chelo chai tiró un dembow ese dembow en tres horas tenía 7000 view a la venta al día tenía 40 yo creo que eran 37 mil view entonces el napo tiró una canción el mismo día por una hora después y el napo a la 23 horas ya tenía 70 mil view mucho más view que chelo chai entonces yo digo estos tigres cuando cuando lo hacen de verdad orgánico no no hace para dan vergüenza porque se ponen activar los robots y se meten di que en un millón en un día dos días pero entonces cuando lo hacen orgánico se meten en 30 mil view y después tienen que activar los robots es como que ellos creen que cuando uno activa los robots y se meten al millón que cuando lo desactivan diga que o que éste se mete un millón vamos a apoyarlo vamos a ir para no dejen su maldita habladuría que usted la may ven mintiendo le a la gente al dominicano ustedes le mienten demasiado como muchos dominicanos no van ni a la escuela y no tienen cerebro que se aprovechan de esa de esa vaina y eso da vergüenza la persona que se aprovecha del otro debe de morirse la para tuya yo yo tv muy bien por ecléticos sigue atacando a todos esos malditos habladores peace